En este momento hablamos de pruebas combinadas y vamos a escuchar la palabra de Ulises Vergara, el juvenil catamarqueño de solo 18 años que el fin de semana pasado en la gran final del argentino de triatlón en la provincia de Mendoza se consagró campeón argentino de la especialidad. Él corrió en la categoría Junior A en la distancia Sprint y esto le decía a Botineros. Bueno Ulises, vení de un gran fin de semana, ¿no? Te consagraste campeón y imagino que el balance es positivo, ¿no? Bueno, buenos días. Sí, la verdad es que sí, fue una temporada muy linda, buenos resultados, gracias al entrenamiento de todos los días. Bueno, ¿cómo fue la competencia del CONDAM? Bueno, empezó armaleada, bien fría, 12 grados, el agua 18 grados también, más o menos como pirquilla. Así que, sufrir esa primera parte, después en bici, trato y ya puede acomodar el bien y terminar primero. ¿Sirve entrenar así en superficies así, por ejemplo en Pirquitas, en el Jumial para, bueno, para salir? Sí, porque ya siento la diferencia acá, es más duro en otros lados. Bueno, eso es lo que resalta en algunos, ¿no? Mucho, ¿no? Desnivela acá y más, también en la provincia. La delegación, me imagino que contenta también, vos con Emiliano, se consideró en cambiar. Sí, a veces entrenamos juntos también, así que nos vamos ayudando. Bueno, ¿qué es lo que viene para vos? Yo tengo dos semanas en Sudamericana, Formosa. Formosa, ajá, y te venís preparando full para eso. Sí, como sea, toda temporada, sí, igual. Bueno, ¿querés alejar un agradecimiento, un saludo? Sí, a mi familia, que me apoyo siempre. Bueno, entrenadores que tengo, toda temporada, tú ves muchos. Hugo Fejera, natación, Alex Aquilán, Alaniz, el bici, Lucas Castro, el trote. Y ahora tengo uno de triatlón de Mendoza, que es de la selección argentina, Lucas Mendes. Bueno, y la selección argentina, a ver qué... Sí, él es entrenador de la selección, no, yo todavía no estoy. Ah, ¿y hay chances? No sé, espero que sí, en el futuro puede llegar. Bueno, muchas gracias. Gracias, a vos. Corralón Megamat, materiales para la construcción, ferretería, pinturería, carpintería, metálica, Corralón Megamat.